La receta de hoy, pescado cartocho a la parrilla. Los ingredientes son sal, pimienta, tomillo, romero, ajo, limón, aceite de oliva y vino blanco. La receta de hoy, pescado cartocho a la parrilla. La receta de hoy, pescado cartocho a la parrilla. La receta de hoy, pescado cartocho a la parrilla. La receta de hoy, pescado cartocho a la parrilla.